Ahí están mis gatos hermosos, no dan tiempo ni de buscarle su recipiente para echarle a la purina, se desesperan, le encanta su purina, miren que hermoso trae, miren a Nana, a Bingo y a Nadia. El que lindo, Dios lo bendiga grandemente, a ellos y al que vea este video y a todo en el mundo, cuiden estos animalitos, miren las aves, ahí están las palomas, y Mía al lado esperando su purina, la mamá de Bingo, ahí están las palomas. Siguen llegando, gracias Señor por poder alimentar estas aves y estos animalitos, miren que belleza, miren a Mía hablándome para que le dé su purina, ese Mía, la mamá de Bingo, la madre de Bingo, Mía. Gracias. 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 Gracias.